Y ojito a Nagelsmann que desde luego no se le ha pasado por alto que le han robado a su mejor delantero a Robert Lewandowski y ayer lo dejó muy muy claro, dejó muy evidente cuál es su pensamiento, su sentir y por supuesto diríamos su malestar. Dardo de Nagelsmann al Barça es el único club del mundo que puede comprar jugadores sin dinero. Es un poco raro y loco. La verdad es que el entrenador del Bayern de Múnich no se cortó un pelo a la hora de valorar la incorporación de Robert Lewandowski al FC Barcelona teniendo en cuenta que no es sólo el jugador polaco lo que están llevando a sus filas sino que hay otros cuantos que ya han pasado y que van a pasar por las filas del equipo blaugrana este verano. Y lógicamente a Nagelsmann como a prácticamente todos nosotros le ha pasado exactamente pues que dice, vamos a ver, esta gente no tiene mil quinientos y pico millones de deuda, esta gente no dicen que está arruinada, esta gente no dicen que no tiene un duro, ¿cómo puede ser que sea el equipo que más ha fichado este verano? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo te lo puedes comer? ¿Cómo te lo puedes gestionar? Es que es prácticamente imposible. Bueno, le tenemos que decir a Nagelsmann que lo que ha hecho el Barça es básicamente vender activos a futuro para tener cash en el presente y poder fichar a jugadores. Es decir, que sí que hay una explicación económica pero que yo creo que le ha dolido tanto que ha dicho, en esta me voy a desquitar y voy a decir lo que pienso y lo que siento y desde luego lo voy a dejar muy clarito. Así que, ojito a Nagelsmann que no se ha cortado ni un pelo con el equipo de Laporta.